Muévete por el clima. Hoy, en este apartado dedicado a la cumbre del clima, toca calentamiento global. Mucho hemos hablado de cómo tenemos que actuar para que la temperatura no siga subiendo, pero hoy nos preguntamos cuánto ha subido ya. Porque es que ya ha subido y mucho. Para explicarlo vamos a recurrir al código de barras del calentamiento global. Aquí tienen representada la temperatura media desde 1850 hasta el año pasado, 2018. En todo nuestro planeta. Las tiras azules son temperaturas por debajo de la media, años fríos. Las tiras rojas, años de temperaturas por encima de la media. Cuanto más fuerte es el tono de rojo, más nos estamos separando de la media. Mayor es la anomalía de temperatura y más cálido ha sido el año en conjunto. Creo que viendo estos colores, pues poco más, les tengo que decir. Ya ven cómo desde los 2000 se marca un punto de inflexión. El calentamiento global ya está aquí. Pero pueden pensar, bueno, el mundo es muy grande y esto es una media, ¿vale? Pero ahora veamos lo que ocurre en España. Ya no sienten el problema tan lejano, ¿verdad? En 1900 los años eran mucho más fríos que ahora. Y aunque es cierto que durante el siglo pasado también aparece algún año rojo, son los años fríos los que predominan. La cosa cambia desde el 2000. Si aún no ven claro que nuestro planeta esté más cálido que el de nuestros abuelos, les enseño el código de barras del calentamiento en la capital aragonesa. Ya ven cómo hay un predominio absoluto en el siglo pasado de los años azules. Pero es que en lo que llevamos de este siglo, del XXI, solo encontramos dos años fríos. El resto, todos, sin excepción, han sido años cálidos, muy cálidos algunos incluso. Misma situación en Huesca. Aparece alguna franja verde. Esto significa que no tenemos el dato. Pero el patrón de comportamiento es similar. Son los últimos años los que están siendo más cálidos. El registro de Teruel es algo más corto. Todo esto hace que el gráfico quede algo más desvirtuado, pero si nos fijamos en los años más recientes, el rojo gana por goleada y de forma muy intensa. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado alrededor de 1,1 grados desde la era preindustrial, pero es que esta subida se está acelerando y ahora sube a un ritmo de dos décimas por década. ¿Recuerdan el Acuerdo de París? El objetivo es no alcanzar los dos grados y si puede ser que la subida sea tan solo de grado y medio. Ya vamos a 1,1. O nos ponemos las pilas o nos llegaremos. Hay que actuar ya. En el conjunto de las ciudades españolas, donde se aglutina la mayor parte de la población, el calentamiento ya ha sido de 1,6 grados en los últimos 50 años. Por capitales aragonesas en los últimos 30 años, la temperatura ha subido 1 grado en Huesca, 1,2 en Zaragoza y 1,7 en Teruel. ¿Han notado ya el calentamiento global los trolenses? ¿Antes nevaba más o menos aquí en Teruel? Pues nevaba bastante más. En Teruel capital no mucho, pero las sierras se quedaban los pueblos incomunicados. Doble, ¿eh? Ni hielo ni llueve. Ahora de unos yaquetones y en la bufanda ya vas bien. Y antes muy exagerado. Nos acordamos de los veintitantos bajo cero, de las nevadas por la rodilla, del hielo por las calles que patinábamos por ellas. Mucho más baja la temperatura. Yo he llegado a picar el hielo en Teruel aquí, el hielo de la calle, y mucho más nevada. Y ahora ni neva ni prácticamente hace frío. Mira qué día estamos haciendo en diciembre. ¿Cómo se calentaban antes en las casas? Antes, cuando era de muchacho, nos metíamos a la cuadra de los mulos para tener calorcica. Y dormíamos en la pajera. Los famosos braseros, los fuegos bajos, la bolsita de agua en la cama. Alrededor de la estufa de carbón. Y los niños y la ropa tendida. Que ahora tenemos una calefada y nos enteramos de eso. Con lo que había. Con serrineros, calefacción de carbón, cosas de esas. A base de estufas y a base de leña y a base de comidas un poco fuertes, cocidos y cosas así, y así vamos aguantando. No hay más remedio. Yo no sé si sabía usted, Valeriano, que Teruel es una de las capitales de España que más temperatura ha aumentado desde 1988. ¿Qué le parece esto? Pues eso no lo sabía yo. De la capital que más ha aumentado. ¿Y por qué es eso? Concretamente no sabía que era Teruel de las quemadas, pero sí hemos notado los veranos ya más largos. Cada vez los inviernos más cortos. Menos agua también, menos lluvia, menos nieve. Para todo santo, nieve en los altos. Y este año lo hemos tenido. Entonces, que haya aumentado algo a la temperatura en Teruel, pues puede, pero creo que la proporción es igual. Teruel es la quinta capital española con mayor aumento de la temperatura media en los últimos años. Este aumento es fruto del calentamiento global. Al igual que cuando tenemos fiebre, unas décimas o pocos grados respecto a nuestra temperatura normal nos afecta profundamente. Este aumento de temperatura media es suficiente para que el clima cambie de forma acelerada y profunda y no hay que olvidar que los que vivimos en ese clima somos nosotros. El IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, lo tiene claro. Es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX. Les doy ya los últimos datos. Si tienes menos de 43 años, nunca has vivido un año entero con temperaturas por debajo de la media. Pero es que si tienes menos de 34 años, nunca, nunca has vivido ni siquiera un mes con temperaturas globales por debajo de la media. El último mes así fue febrero de 1985. Nuestro planeta está ya en emergencia climática. Es tiempo de actuar. Aún estamos a tiempo. Gracias a la cumbre del clima de Madrid seguimos conociendo noticias de la relación entre crisis climática y desigualdad económica. Ya sabíamos que los países más ricos contaminan más que los pobres y hoy hemos sabido que según un estudio de Oxfam Intermont, el 10% de los hogares más ricos de España emite 2,3 veces más CO2 y óxido de carbono que el 10% de los hogares con menos recursos. Los datos globales son igualmente significativos. Fíjense, el 10% más rico del planeta es responsable del 50% de las emisiones de CO2 asociadas al consumo. Se trata de una pequeña élite contaminante que es 60 veces más responsable de las emisiones de CO2 que el 10% más pobre del planeta. Emergencia climática y desigualdad económica una vez más unidas de la mano. Ahora queremos que reflexionen sobre este dato. Más de 25.000 especies, esto es más o menos un tercio de las especies conocidas, están en peligro de desaparecer. Esta es una de las mayores consecuencias también del cambio climático. Hace relativamente poco, en el año 2000, se extinguió un animal, un mamífero, el bucardo. Vivía en el Pirineo. Era una subespecie de la cabra montesa ibérica, un animal único que ya forma parte tan solo del recuerdo. Un millón de especies animales y vegetales están al borde de la extinción en el planeta. El catálogo de especies amenazadas de Aragón incluye 229, de las que 26 se consideran en su fase más peligrosa. El caso más preocupante quizás sea el del bisón europeo, expulsado literalmente de su hábitat por la llegada de un pariente, el bisón americano. Pero la lista es larga, el cangrejo de río, las abutardas que se pueden ver solo en las zonas como Monegros o el águila perdicera, cuyo tamaño poblacional permanece estancado desde hace años. Otra de las especies en peligro de extinción son las abejas, que solo en nuestro país se han reducido en un 50%. Una merma que pone en peligro al propio ser humano por ser esta una de las especies más polinizadoras del mundo. Sin polinización no hay floración. Bien es cierto que ha habido algunos avances reseñables. El quebrantahuesos ha experimentado un crecimiento medio de casi un 4% anual. También la margaritífera ha experimentado un crecimiento constante desde el 2014 gracias a los planes de conservación. Respecto a la flora en Aragón hay 15 especies declaradas en peligro de extinción. Una de las más frágiles y más populares es precisamente el famoso zapatito de dama. Esta orquídea solo se ha detectado en los Pirineos. Su belleza ha sido su principal enemigo debido al afán de recolección. Por otro lado en los últimos años han vuelto a aparecer en Aragón dos especies que el ser humano se había encargado de eliminar del territorio el oso pardo y el lobo.